¡Hola! Y nunca es poco cuando juntos somos muchos Y cada niña y cada niño de Uruguay Merecen crecer sabiendo que pueden seguir sus sueños Con derechos, con amor y dignidad Hacé como yo y ponete la camiseta Ponete la camiseta de UNICEF Ponete la camiseta de UNICEF Ponete la camiseta de UNICEF Ponete la camiseta Ponete la camiseta Ponete la camiseta de estar juntos Ponete la camiseta de UNICEF De proteger la esperanza Y juntos por la infancia Ponete la camiseta de UNICEF De proteger la esperanza Y juntos por la infancia Ponete la camiseta de Unicet